El secretario de Hacienda ¿Qué es motivo de júbilo en este momento después de nueve años? Mira, efectivamente varias noticias se dieron hoy, coincide con que termina el semestre, salen los indicadores tempranos de cómo evolucionó el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año y hacemos un corte de finanzas públicas. Y en varios de los temas se dan buenas noticias. En el primer frente que tú comentas ahorita, México llevaba ya muchos años, desde el 2008, saliendo a pedir prestado para pagar los intereses de su deuda. Esta es la primera vez en donde estamos en ruta para alcanzar un superávit primario desde el 2008. Eso quiere decir que por primera vez no tendremos que salir a pedir prestado para pagar deuda y es una condición necesaria para regresar nuestras finanzas públicas en una trayectoria en donde año con año la deuda como porcentaje del PIB empieza a caer. Entonces, ese es un primer dato que apunta hacia una consolidación de las finanzas públicas. ¿Eso da certidumbre, secretario? Da certidumbre aquí, da certidumbre fuera. Quiere decir que mientras tuvimos espacio fiscal lo aprovechamos, pero ahora que no lo tenemos y que tenemos que mandar señales de certeza, estamos en el camino de realizarlo. Y además apunta a que habremos de terminar la administración con orden en las finanzas públicas, con una trayectoria de deuda decreciente como porcentaje del PIB y teniendo el superávit primario en el 2017 y en el 2018. El segundo dato hoy que fue alentador es que el trimestre, el segundo trimestre del año, tuvimos un crecimiento que anualizado, trimestre contra trimestre, nos apunta a un crecimiento del 3%. Es un buen dato, es un dato robusto, es el mejor dato de crecimiento trimestral que hemos visto desde el 2014, en el último par de años. Subamos así ya 14 trimestres consecutivos de crecimiento, pero este crecimiento de este trimestre en lo particular es significativo porque se da en medio de un contexto de mucha incertidumbre, de un arranque muy complicado y pone de relieve que tenemos una economía con muchas fuentes de crecimiento y que está bien balanceada. Y eso se suma a otros datos que hemos venido viendo durante el año alentadores en materia de empleo, entre otros. Ahora, secretario, ¿está operando gracias a qué? ¿A las reformas estructurales que están funcionando de acuerdo a lo planeado? Mira, juegan un papel muy importante las reformas estructurales. Desde el gobierno se pueden hacer tres cosas para acompañar el crecimiento de la economía. Política fiscal, política monetaria y cambiar la forma como está estructurada la economía para que funcione mejor. Como platicamos al principio, la política fiscal hoy nos está ayudando porque está mandando señales de certidumbre, pero estamos quitando el estímulo a la economía porque estamos reduciendo nuestro gasto para ir acotando nuestro nivel de deuda. La política monetaria nos ayuda porque está manteniendo bien ancladas las expectativas de inflación, pero esta tasa más alta a través de la cual el Banco de México ha venido operando, también le quita un estímulo a la economía. Por lo que solamente nos queda para explicar este buen desempeño de la economía, el que las reformas estructurales sí han venido transformando a la economía para hacerla más flexible, más moderna, para abrir a mayores espacios de participación. Y es esta estructura más dinámica la que hoy nos está ayudando en medio de un contexto internacional complicado y un contexto de finanzas públicas y de política monetaria restrictivos. Secretario, ¿esto pone a México en una cierta posición de fortaleza ahora que van a iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que, bueno, pues como no se sabe en qué va a terminar, ¿la gente está inquieta? Ayuda, manda una buena señal de que la economía es resistente, de que la economía es flexible, de que la economía tiene diferentes motores, le ayuda en la exportación, pero le ayudan también los servicios, ayuda también la manufactura y vemos buenos resultados en el sector primario, en el sector turístico, un mejor mercado interno. Entonces, el tener una economía que tiene diferentes motores, que tiene diferentes alternativas, que los pone en juego en momentos difíciles y que sale y que se ve bien a un frente a este escenario de estrés, que se ve bien comparado con nosotros mismos, que se ve bien comparado con la región, con los socios comerciales, con la OSD, es una buena noticia, hay que seguirla cuidando. Son estos meses en donde seguirá habiendo espacios para incertidumbre, pero la señal que se manda, el dato que hoy se nos aporta, es un dato bueno de finanzas públicas y un dato bueno de crecimiento. Señor Secretario, a propósito de todas estas circunstancias, y si me permites preguntarlo, anuncia el gobierno mexicano que va a colaborar con el de Estados Unidos en esto de las sanciones a 13 funcionarios venezolanos, anunciado por la Secretaría de Hacienda justamente en respaldo a Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir con estas sanciones, Secretario? Mira, este es un tema que es bien importante. Nosotros llevamos muchos años cuidando que nuestro sistema financiero no albergue ninguna operación que pueda tener visos, de tener un origen de cualquier elemento que esté vinculado con algún ilícito. Tenemos un marco robusto de cooperación con muchos gobiernos, en todos con el gobierno de Estados Unidos, y en este caso concreto y en el marco de esa cooperación, si se nos señala que hay algunos funcionarios, que hay preocupación fundada de cuál puede haber sido origen de los recursos, nosotros lo que habremos de hacer, como habríamos de hacer en cualquier otro caso, es cuidar que no sea nuestro sistema financiero utilizado y vulnerado por ninguno de estos funcionarios. Así tenemos marcos de cooperación establecidos, lo hemos venido haciendo en diferentes sectores, y lo que queremos nosotros siempre, y bajo cualquier condición y circunstancias, es tener un sector financiero que no sea mal utilizado, y que podamos estar seguros de que frente al mundo, nuestro sistema financiero es un sistema financiero bien cuidado, bien regulado, y al amparo del cual no permitimos que se hagan operaciones que puedan tener cualquier tipo de viso de ilegalidad. No faltará quien diga que le estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Mira, yo creo que al revés, lo que estamos haciendo es el trabajo limpio de nuestro sistema financiero, y en eso cooperar con Estados Unidos y cooperar con cualquier otro que nos aporte elementos, que nos dé señales de alerta, que nos apunte a dónde tenemos que tener cuidado, es algo que siempre al menos de tomar en cuenta, estamos así obligados en el marco de la cooperación, pero lo que queremos es que nuestro sistema financiero permanezca sano, permanezca blindado, frente al riesgo de que sea utilizado por cualquier persona vinculada con alguna ilicitud. Pues Secretario, gracias por tomar la llamada de Grupo Fórmula y compartir esta información con nosotros. Gracias, un saludo a ti y a tu audiencia. Igualmente, gracias. El doctor José Antonio Mitch, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Gracias.